En Comunfort, las autoridades integraron a 30 personas con discapacidad a la práctica del deporte del cachibol, con el objetivo de que formen parte del equipo del DIF municipal. Durante la Semana de Atención e Integración de la Discapacidad, las autoridades buscan sensibilizar a la población sobre el tema y apoyar a mejorar la calidad de vida de quienes la tienen, ya sea de nacimiento o adquirida. El alcalde, José Carlos Nieto Juárez, destacó que en la construcción y remodelación de las calles del municipio se tomó en cuenta la movilidad para personas con discapacidad, por lo que se privilegiaron las rampas y espacios para quienes tienen una movilidad reducida. TV4 Noticias